Saludos, saludos, así es. Muy buenas noches para ti, buenas noches para toda la audiencia. Como adelantas en estos precisos momentos, nos encontramos en el Hotel Dominican Fiesta y este es el espacio que ha tomado la Junta Central Electoral para divulgar las informaciones de las elecciones de este próximo domingo 19 de mayo. Señalar que durante el día de hoy, el órgano electoral ha estado realizando pruebas de recepción de las informaciones desde los diferentes recintos de votación o de los diferentes colegios electorales hacia acá, que es el centro oficial de divulgación de este órgano electoral. Según las informaciones que nos han estado suministrando desde este órgano comercial, pues hasta el momento todo va viento en popa y no ha habido mayores inconvenientes. Es decir, que todo está listo para las elecciones presidenciales y congresionales que se estarán celebrando este próximo domingo 19 de mayo. A mis espaldas se encuentra la pantalla principal donde se estarán registrando las informaciones e inmediatamente sean enviadas desde los diferentes recintos electorales. Pues se estarán proyectando en esta pantalla que pueden observar ustedes a mis espaldas y desde luego los medios de comunicación que estaremos acá apostados, dándole a conocer todos los detalles sobre este proceso, pues tendremos la oportunidad de brindarle estos datos de manera inmediata a toda la nación para que puedan estar al tanto sobre cómo va este proceso electoral. En los laterales de este salón, de este centro de divulgación montado por la Junta Central Electoral, en este Hotel Dominican Fiesta, pues también se encuentran otras pantallas donde además se estarán proyectando datos de los diferentes recintos a nivel nacional. De los 18.313 colegios electorales, pues obviamente inmediatamente hayan datos registrados de parte de uno de estos colegios luego de que se cierren las votaciones, no a las 5 de la tarde, pues de una vez se comenzarán a registrar estos datos aquí en este centro de divulgación. Nosotros, desde luego, Telenoticias, Telesistema, le estará dando una amplia cobertura a todo este proceso, así que no se lo pierda este próximo domingo 19 de mayo. Con estas informaciones, regreso contigo a los estudios. Muy buenas noches.